Este año, como un gran homenaje a nuestro premio Nobel Gabriel García Márquez, queremos invitar a su país imaginario, a Macondo, la creación de García Márquez, que Macondo somos nosotros, somos todos, somos los colombianos, somos el Caribe, y queremos tenerlo a Macondo como el territorio o el país invitado de honor. Aunque parezca raro, Macondo es un territorio más conocido en el mundo que muchos países que existen realmente. Este es un país imaginario, pero García Márquez fue nuestro gran embajador y por él muchos lectores conocieron a Colombia y conocieron a través de sus libros este territorio Macondo. Entonces queremos ponerlo en físico, ese país imaginario, y queremos que la gente lo vea y queremos que cada uno viva su propio Macondo. Va a ser una experiencia realmente interesante y va a ser muy atractivo para el público que ha leído y los que no han leído a García Márquez para que se puedan acercar a él de una manera sorprendente, amigable, que los incite a que lean a las obras de García Márquez, porque van a haber cosas que nos van a sorprender, imperdibles. Bueno, el país invitado de honor siempre es el primer imperdible y hay dos grandes invitados que son la niñez, los niños en el pabellón Rafael Pombo y los jóvenes con el pabellón de Consubsidio. Los jóvenes fueron el año pasado en la feria La Revelación en lectura. No solo asistieron masivamente los jóvenes, sino que compraron libros. Y hubo un gran evento que fue la firma de libros de una escritora norteamericana, Becca Fitzpatrick. Fue abrumador la cantidad de niñas entre los 12 y los 16 años que hacían fila para que esta escritora norteamericana firmara los libros que en ese momento era una trilogía, ahora ya escribió el cuarto libro. Y esperemos que esas devotas seguidoras de esta escritora, más todos los jóvenes que están leyendo sagas, que es como una pasión que se despertó en el mundo a raíz de la aparición de Harry Potter, esta escritora inglesa que creó una saga y que creó ese mundo de la magia de Harry Potter, que después fue llevado al cine, pero que ha metido en la lectura a una gran cantidad de jóvenes que antes no leían y que a través de Harry Potter se metieron en la lectura y hoy siguen leyendo libros que están escritos para ellos, pensados en ellos. Antes nosotros pensábamos que a los jóvenes en el estudio les hacían una prescripción, hay que leer estos libros cuando estaban en la primaria o el bachillerato, pues ahora han salido libros que son pensando en ellos, que son para ellos, que los retan, que les exigen un esfuerzo y lo están leyendo. Entonces no solo leen un libro, sino que leen las continuaciones de ese libro, esos mundos imaginarios que los jóvenes los están aceptando con gran entusiasmo y que los meten en la lectura y que esos van a ser lectores en el futuro. Hoy, la juventud de hoy lee más que la de antes. ¡Gracias!